Hola amigos, hoy vamos a hacer una tarta de crema con frutas Pues en este caso estas son las frutas que tenemos en casa y vamos a hacer una deliciosa tarta Vamos con los ingredientes En primer lugar tenemos aquí masa albebrada Luego crema pastelera que la hemos hecho nosotros, la podéis ver en otro vídeo Y un molde que va a ir en el horno y un poco de abrillantador de cartas Vamos a usar el rodillo y el tenedor Y el primer paso va a ser poner la crema pastelera en el molde para hornear Vamos a cortar con el rodillo todo el sobrante Ahora lo retiramos y ya lo tenemos listo para meter en el horno Ahora lo pinchamos con un tenedor porque no queremos que suba en acceso Y lo metemos al horno a 180 grados unos 15 minutos más o menos Siempre hay que controlar, pero más o menos 15 minutos Bueno, han pasado 15 minutos y ya veis, ya lo tenemos listo Y ahora el segundo paso va a ser incorporar la crema pastelera Y la haremos con una capa y la extenderemos por todo Y luego añadiremos las frutas Veis que ya las tenemos cortadas en rodajas En este caso mandarina, plátano, kiwi y unas niñas Ahora extendemos Extendemos todo Y añadimos las frutas Bueno, ahora vamos a empezar a decorar con las frutas Y esto ya, pues bueno, a gusto de cada uno Aquí se puede Pues aparte de muchas frutas Se pueden combinar las formas Colores Esto ya a gusto de cada uno Bueno, ahora estamos untando un poco con la brillantador Para que se vean bonitas las frutas Y ahora tenemos lista Como veis, queda una tarta aparte de buenísima Pues queda muy bonita Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Adiós